Esto va a comenzar así No, Samantha, no Samantha me está mostrando sus videos de cuando tenían 6 años Mira ese video que estaba reclusando No, no ¿Cuánta falta te hacía la chispita antes? No, 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 no ¿Cuánta falta te hacía tú en ella? Cero, puedo, se me ha pasado Sí, claro, se nota Mira, mira En serio se nota Es una presa, sí Yo también me siento así como si con Juli Como una presa Siempre para la regla, no sé Nadie, no sé ¿Qué? Yo no tenía la regla Y Juli se enfrenta como hormonal Claro, ¿tú dices tú a ver? Juli se enfrenta hormonal, es verdad Y miren esto, por favor Miren esto, por favor Vamos, Samantha Es lo modales de esta casa Esta niña está comiendo por acá Yo no estoy de acuerdo con nada de eso, por favor A ver su falla aquí ¿Qué están haciendo? Puedes quitarse el volumen Mira, Samantha, ríete a verse Eso Mira, vamos, pues ¿Van a venir o no? ¿Van a salir? Vamos ¿Para dónde? Bueno, por allí Vamos No Señores, de verdad Tranquen las puertas de los baños No dejen las puertas de los baños abiertas ¿A ustedes les parece que mi papá no se debe respetar en sus redes sociales y monté todo tipo de videos con Juli ¿Tú lo viste? No, en vez de ir a ser tu cosa que estuvo, la verdad ¿Qué dije? Samantha, déjalo meter el castillo Ay, lo del principio y me voy a quitar a ver Espera 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 Yo voy por la calle, me tosigo con el otro Igual se me hace un poquito ¿Van a completo? ¿Tú pregunto? Muy bien ¿Van a repetir? 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 ¿Eso es porque va a lo sensual? ¿Eso es porque va a lo sensual? ¿Van a repetir? ¿Van a repetir? ¿Van a repetir? ¿Van a repetir? Pero eso no va a haber las nines, ¿pero qué te pasa? Eso lo dijo a mi gorda ¿Y me lloro lo gané? Espera No te dejan respetar, Juli ¿Qué te pasa? Es que no te dejan respetar, Juli ¿Y se lo va a hacer? Te vamos a pegar Pero pega a nadie que ofrecer con los dos No, yo no le dije nada Pero no, eso fue incitado por ti Yo le dije que era mentira mi amor No, no ¿Cómo no? Vamos Bueno, señores, ya comenzamos con la rutina Hoy vamos a salir en teoría y que comprarle algo de los uniformes a Samantha Samantha, deja mis máscaras ahí Samantha, porque agarraste mis máscaras Esas son mis máscaras de teatro, Samantha, ven acá ¡Mujá! Y para no le digas así, entonces, en público que no le guste ¡Antonia! Tengo tu teléfono Escúchame la canción que me dedico al amor de mi vida Qué amor de tu vida, Samantha, por favor Yo me voy a casa con ti Yo te apoyo Ya me apoyo Mi mamá también dice que lo atrope mal Es que tú eres una de las personas, tú puedes ser yo Ay, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué hablas? ¿Tú qué te enamoras de...? De mentira De que te cortaron De dos Sí, Samantha ¿Tú tratas mal? Escúchale ahí ya Me de mí estoy hecho de maquillada Te puedo nerviosa Ay, es que no te espero Pero estás muy maquillada ¿Qué puedes poner en esa cara, Yone? ¿Por qué de mí estoy hecho de maquillada? Ah, pero estás maquillada Escribes Como quieras, tras de ti, voy tras de ti Samantha, tu manera de cantar ha cambiado de que te pieres para acá Que me gustas tú nada más, no me importan las demás Ya, vamos a maquillada Pero ¿por qué le bajaste? Bueno, Samantha, pues no va a escuchar esas cosas horrorosas Ah, te asusina Manzana, Samantha A ver tú no digas si te cargas por eso Pero ya no lo preguntamos Pero yo no lo pregunté Pero yo no lo pregunté Yo no sabía qué hacer Bueno, hija No sé Muy buen... Cuidado La gente me está viendo Ay, no Me da pena Ok Muy buenos días, Caracas Muy buenos días, Venezuela Muy buenos días, América Ahí va Julia Con cara de Julia Siendo Julia Ahí va Antonella Con cara de Antonella Siendo Antonella Ahí va mi papá Siendo mi papá concha de Antonella Ahí viene el security Te va a agarrar, Antonella ¿No crees que somos antes de que andas por malos papás? Un minuto, que hay un código de conducta que debemos escuchar Julia, no lo traes Dígame lo bueno Mario, ¿cuánto dura esto? ¿Qué tanto me va a grabar? Tienes que decir, mira que hay no sé qué cosa ¿Qué quieres decir? Sí, mira, con todo el punto Ay, mira, es que este que se ve Mira, se consigue La popularidad y la cosa Ay, que quería Samantha Yo pensé que era el hermano Ay, gracias Oye, ¿y yo qué? Yo vine a mi papá de todas Él es nuestro papá ¿Cómo no? Ah, se decidieron No estás viendo Estas están de Juan, yo también Ahí estás saliendo Sí, estás oído Eso es lo que venimos a buscar No, Samantha, olvídate de eso Eso lo tienes en la casa Samantha, esta, mira No, eso es escotado Está lindo Pero es escotada, Samantha Dale, dale, Samantha Cuidado y le das a la señora Eso, Samantha va a ser una estrella Oye, no, maravilloso este es el premio Muy bien Muy bien A ver, pues Vamos, pues Ahora llegó la hora de América del Íñigo Esas camisas sí, Samantha No, obviamente que esas cosas no, Samantha No pierdas el tiempo viendo esto I told you guys ¿Puedo ver un chore? No, no, Samantha ¿Quieres pelear todas las mañanas? ¿Vas ver tu chore? No, sí, tiendas ¿Me vas a poner mi chore negro? No, yo que no Pero ven blue jeans, Samantha ¿La gente ven blue jeans? Nadie va en el público Mira, muera, que van a cerrar todo esto Bueno, seguimos explorando aquí Las compras desde mi formesa Estas niñas ya salieron ayer Hace sus compras Es que yo Aguantando todo este pedal Día a día Ya hemos pasado como por 6 tiendas ya Señores, hoy día de pasear Vamos a ver las reacciones No sabemos todavía que vamos a hacer Es una sorpresa Y vamos a ir a los paraguas Pero Arturo no sabe donde quedan Y nos traba para Bricker No, sí sé donde quedan Ellas están de un humor muy especial Yo no sé ¿Cuál de las tres está en sus días hoy? Estás conmigo Pueden ser las tres Mi mamá yo sí creo que ya sí le vino ¿Quieren pasar tomar unos fusticos ahí? En esa imagen religiosa Aquí siempre, besando la Biblia Bueno, claro, si ahora hacemos espiritear Eso no tiene nada que ver con estos días Eso no tiene nada que ver Bueno, señores, vamos a ir al sitio este de los paraguitas que todo el mundo ve Sombrillas Porque no es para Paraguas, es para Paraguas Hace dos segundos estábamos andando que a Samanta Ahora ya viene Y ya mira Dije eso y me callé Eres lo más obediente que hay en todos los cabros Pero si eres el mismo favorito, mi amor Estamos llegando supuestamente a los paraguitas Llegamos a los paraguitas Allá, pero me ha dicho A los paraguitas que vamos a seguir hasta la casa ya Nos invito por dos partes Bueno, aquí listo Los paraguitas y ya nos vamos para casa Ya nos vamos para la casa Bien, señores, conseguimos puestos Pero el clima está ¿Cómo está el clima límite? ¿Estás sudando? Un poquito Quiero entrar a esta tienda Que nadie se la ha querido llevar Comprame ese arbolito de luces moradas ¿Cómo se están pasando con el sol? No, le hace calor Quiero ir mañana a la play Miren, llegamos al sitio de los paraguitas Todo lo que ustedes habían deseado este tiempo, niñas Señores, aquellos que no han venido Están en otras partes del mundo Esto es donde todo el mundo tiene fotos con los paraguitas Como las niñas no querían venir No se van a tomar fotos con los paraguitas No se van a tomar fotos Tú dijiste que no querías Y tú también Acá estoy en Coral Gables ¿En qué ciudad? Miami ¿Qué país? Florida ¿Qué país? Estados Unidos en Norteamérica ¿Y dónde queda todo eso? ¿Por qué dónde queda, chicos? En el mundo, Yuri En el planeta Tierra En la galaxia ¿A qué galaxia perteneces tú? Aquí tenemos la información de las umbrellas Mira, nos tomamos una foto ahí, Limita Que nos veamos súper enamorados ¿Te quieren tomar una foto ahí, niñas, con nosotros? Sí Las niñas del calor las están durmiendo No sé, mamá, no, no, no Diste que me lanzo dejeta en una risa Dejeta, Samantha Ahorita no te puedes lanzar dejeta Bueno, sí te puedes lanzar con todo eso hierro Yo estoy de humor, hace mucho calor Miren los perros, los cachorritos que nos conseguimos aquí Hola ¿Cómo estás tú? Ay, ¿cómo te va? Ay, sorry, bro ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás tú, peluche? Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Eso Qué lindo Tienes setas Mira esos otros Es decir, vienen los perros ¿Qué te pasó? Me corrí el maquillaje Los problemas de entrar al maquillaje sin tener conciencia del maquillaje Gladys María me dijo que me hiciera Bueno, ahora hacemos una toma desde aquí Bueno, señores, ya vamos de salida Las señores están ya bien malhumoradas ya Ya no se aguantan el malhumor o el calor Hasta luego paragüitas En parte del recorrido de los paraguas Yo le quiso entrar a esta tienda Oye, yo quiero esos billetes ¿Cuánto cuestan cada uno? Un dólar Esta por si ahorita me gustó este Ok, no se diga ¿Qué quieres que veas, Ananta? Me quiero llevar estos zapatos Ah, te quedan bellísimos, es tu estilo Y veo otros más bonitos todavía Ah, no, te quedan bellísimos Esa copia le va a gustar ¿Quieres, Ananta? ¿Quieres, Ananta? Sí Porque Ananta quiere un cuarzo morado No es para qué son Si lo quieres es decoración, es transformar No, 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 y mire también lo que quiero No, 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 no Oye, si esta brutal Yo también quiero esto Bien, después de este gran paseo Ya llegamos ¿Estás cansada, chico? ¿Usted qué te duele? ¿A mí? Sí Yo te tienes una herita ¿Estás brava? Sí Así llegamos con tres estados De ánimos distintos Y el único equilibrio Soy yo Es una herita ¿Vale? ¿Has visto ¿Vale? ¿Y lo que tienes que ir a la llamada? ¿Vale? ¿Vale?